Estaba haciendo cosplay de este outfit Fila, 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 antes del E-Touch Ay, me está latiendo el corazón No grabe ni madres porque Me puse nerviosa, jugando al uno con desconocidas Esperando dos horas parados Empezó Go Mi novio Hola, are you here? Hola, are you here? Hola, are you here? Me salió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!